Oiga familia, pues el día de hoy, viernes, ya está esperando usted la mejor receta para cocinar la salud en casa de una forma divertida y entretenida. Pues fíjate Briana, a usted y a todo mundo nos sobra o nos va quedando comida, porque me dicen, siempre me han corregido, no son sobras, no, no son sobras, es lo que nos va quedando de la semana, pues que nos quedó un pollo, nos quedó carnita, nos quedó guisado, pues vamos a hacerlo con unas sorpresas maravillosas. Usted me ha pedido en repetidas ocasiones, Jerónimo, cómo las aprovecho, pues eso que nos va quedando. Porque luego queremos hacer un buffet de todo lo que nos queda durante la semana, porque no hay que desperdiciar nada, pero qué mejor opción que hay, un platillo que podemos usar todo esto. Exactamente Briana, y para esto, bueno, pues vamos a hacer unas sorpresas de pan, ¿qué le voy a recomendar? Primeramente que compremos pan multigrano, porque el pan multigrano nos está asegurando, Briana, que trae el grano entero, con lo cual está la celulosa natural del trigo, de la cebada, del grano que le hayan incluido. Por ejemplo, este pan es de 12 granos, entonces lo que me voy a hacer es, o darme a la tarea de con un palote, pues darle vuelta y comenzar a extender el pan. Porque fíjate Briana, es viernes, todo mundo recibimos visitas, pues esto es algo maravilloso, ¿por qué? Porque lo vamos a compartir. La comida que nos va quedando de la semana, pues en ningún momento es comida mala, todo lo contrario, es momento de aprovechar la economía familiar y darnos a la tarea, pues de hacer algo rico, sabroso y nutritivo. Entonces, pues mira, esto va quedando como si fuera una tortilla y va quedando delicioso. Mira todos los granos, inclusive el inaza, se le dibuja el pan. Entonces, esto me está asegurando que nos va a quedar delicioso. Familia, pues así va a hacer usted su pan, que ya tiene por ahí en casa, los vamos a ir reservando y vamos a batir huevos, Briana, que ahorita le voy a decir, vamos a tener listos los huevos para batirlos, porque vamos como a empanizar las sorpresas, pero las vamos a capear. Pero, ¿qué te parece si vamos haciendo la salsa, la salsa de frijol? Pues los frijolitos que tiene en casa, machucados, que los tiene en bola, que los tiene como tenga los frijoles, bienvenidos. En un sartén, Briana, lo que vamos a hacer, pues el tomate que tanto nos encanta, lo vamos a depositar con tantito aceite de oliva. Mucha gente me encanta, Briana, porque ya en la calle, cuando usted me encuentra, me dicen, Jerónimo, gracias al programa de Gente Regia, pues ya aprendí a cocinar, pero lo que más le encanta a mi esposo es el puré de tomate, porque ahora le pongo puré de tomate con cebollita y ajo a todo. Ah, es cierto. Pues eso es maravilloso. Quiero que no le tenga miedo, señora, a que ve que son muchos dientitos de ajo. Cuando los cocemos juntos, Jerónimo, no tomen ese sabor tan fuerte que de repente hay muchas comidas que tienen. Oye. Aquí te estás asegurando de que tenga el sabor rico, pero no tampoco que sobresalga solo el sabor del ajo. Briana, a ti te consta, todos los días pruebas la comida que cocinamos, dime cuándo te ha quedado la boca con sabor a ajo. Además, además, yo también lo preparo en la casa, déjame y te digo, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar. ¿Qué más voy a tener? Mientras tú sigues, yo voy rapidito a hacer unas cositas. Adelante, Briana. ¿Qué más vamos a tener listo, familia? Pues ya le decía lo que nos fue quedando de la semana, pues bienvenido. Pero si no, bueno, pues quesito panela, de preferencia, vamos a tener un queso para gratinar también listo. También pechuga de pollo que ya tengo por aquí y frijolitos para la salsa de frijol. Huevos, ¿por qué? Porque voy a batir con huevos y voy a capear mis sorpresas. Una receta bien sencilla, bien deliciosa y sobre todo muy lucidora. ¿Por qué? Porque si usted pone estas sorpresas en un platito bonito, le pone por ahí la lechuga, un detallito, pues va a quedar justo un plato digno de una mesa de reyes. Familia, vamos con más del programa. Recuerde que está todo diseñado y preparado para que usted y yo y todo mundo nos divirtamos con lo que tenemos preparado para usted. ¿Le parece que se queda con nosotros? Ahorita regresamos a la cocina a seguirnos divirtiendo. Cuando Dios le bendice, que tenga usted el mejor de los días. Oiga familia, bueno, pues qué maravilla que Dios nos dé la oportunidad de disfrutar la vida al máximo. Porque créame, la vida es demasiado corta, hay que saberla vivir, pero lo más importante, vivirla con actitud. Porque la felicidad nace, se hace, se construye y es cuestión de que usted y yo pues reclamemos lo que nos pertenece, que es ser felices y vivir en el amor. Pues con esa actitud vamos a seguir preparando nuestras sorpresas. ¿Le parece? Pues mire lo que hicimos. Ya tenemos nuestro pan, ahora sí que lo paloteamos. Ahora, al huevo nada más le agregamos tantita sal y voy a batir el huevo como normalmente lo batimos para hacer un omelette, para hacer cualquier tipo de guiso, ¿sí? Ahí está ya el huevo batido. Y lo que vamos a hacer ahora, pues rellenar nuestras sorpresas de pan. ¿Qué le voy a poner a la sorpresa? Pues, ¿qué le parece si le ponemos queso para que nos quede bien rica nuestra sorpresa? Queso de pan, queso panela, pues es delicioso. Luego, el pollo que ya cocinamos con bastante ajo y bastante cebolla, lo deshebramos y cheque usted lo que vamos a hacer. Pues bien sencillo, voy a hacer como esto si fuera un taco, lo voy a doblar, lo voy a enrollar y mire, uno de los secretos es el siguiente. Usted lo toma entre sus manos y lo va a apachurrar, sí, con ganas de compactarlo perfectamente. Quitamos las orillitas que se despegan y lo que vamos a hacer con un palillo a pincharlo para asegurarnos de que no se va a abrir y que nos va a permitir ahora sí que ponerle el huevo. Ya que está listo, lo único que va a hacer es pasarlo con el huevo, ¿sí? Ahí está y luego lo que vamos a hacer con tantito aceite de oliva, tantito. No exagere porque no vamos a freír nada, únicamente lo ponemos, sí, ahí está. Siempre deposítelo donde está justo donde cerró el pan para que sea lo primero que se selle. Lo vamos a cocinar a fuego lento, no lo vamos a quemar para que también el queso y el pollo tomen el sabor en la parte interior. Le vamos a ir dando vuelta, lo vamos a ir permitiendo que se vaya dorando rico, que se vayan compenetrando los sabores y justo que vayamos teniendo la posibilidad de cocinar la salud. Usted me preguntará, Jerónimo, pero tiene pan y lo vas a dorar. El pan es multigrano, proteína el queso, proteína el pollo de tal suerte que tiene bastante proteína y tengo fibra para comer. La salsa de frijol es únicamente salsa que le voy a poner tomate y le voy a poner ajo y le voy a poner cebolla, de tal suerte que vamos a comer no rico, sino delicioso y suculento. La salud la ponemos en nuestra mesa el día de hoy. Oiga familia, pues vamos a continuar con más del programa, ahorita les espero de nueva cuenta aquí en la cocina para hacer nuestra salsa de frijol y bañar nuestras sorpresas con esa salsa maravillosa. Oiga familia, pues seguimos cocinando la salud como todos los días aquí en su casa de gente regia, pero recuerde usted y yo tenemos una cita el día de mañana en la cocina con Jerónimo en punto de las 11 de la mañana porque estaremos cocinando tres recetas, justo las que usted requiere para seguir disfrutando la vida y lo más importante, cocinando la salud. Y mientras tanto, bueno pues seguimos aquí en su casa de gente regia, haciendo estas sorpresas, pues que no nos están quedando ricas, nos están quedando deliciosamente, ahora sí que cocinadas con todo el sabor suculento y delicioso que usted y yo requerimos para poder comer la salud en casa. Usted me pregunta siempre, Jerónimo, ¿por qué? Siempre nos dices que la salud no se compra en la farmacia. Pues en efecto la salud no se compra en la farmacia, se cocina en casa todos los días con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que comemos. Continuamos. Oiga familia, pues es momento de hacer nuestra salsa de frijol, mire las sorpresas como quedaron, una vez que las sacamos ya de cocinar, pues vamos a cortar ambas puntas para que nos quede una sorpresa, pues deliciosa y suculenta, crujiente, que nos quede tostadita y bueno pues esto ya tiene el sabor garantizado, tenemos el aporte nutrimental, ¿por qué? Porque tiene la proteína, el carbohidrato y la grasa. Ahora la salsa de frijol pues la vamos a cocinar de una manera bien sencilla, cheque usted cómo la vamos a cocinar. Pues vamos a poner en el vaso de la licuadora el tomate que ya habíamos cocinado, el tomate, la cebolla y el ajo. Esto pues también ya nos garantiza un sabor, pero una salsa rica. Usted ya desea la tarea de fabricar las salsas en casa, no podemos seguir comprando todo ya procesado, frijoles, salsa, todo. Vamos a cocinarlo en casa, vamos a darnos a la tarea de hacer estas maravillosas salsas. Mire, el sartén me queda de color cafecito justo con la garantía de que ese sabor cafecito me dio el sabor ahumado que es lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué le voy a poner aquí? Mire, aquí se me cayó un pedacito de tomate. Voy a ponerle los frijoles, voy a moler el tomate con los frijoles, la cebolla y todos los ingredientes que usted vio. Y voy a regresar esta salsa a su sartén original. ¿Para qué? Pues para que espese todavía un poquito más y únicamente salsearlo sobre las sorpresas como si fuera un gravy. De esa manera, pues tendré una salsa no rica, sino maravillosamente deliciosa y suculenta que me va a dar ahora sí que la posibilidad de comer la salud. Pero algo muy importante, con un sabor inigualable. Mire, la voy a regresar en el sartén que originalmente estaba el tomate cocinándose. Esto, pues es la salsa de frijoles con las que voy a salsear o a glasear mis sorpresas de pan. ¿Se le antoja? Pues manos a la obra, todos los ingredientes usted los tiene en casa, no le falta absolutamente nada. La receta, la idea, pues aquí la tiene con nosotros. Vamos con más del programa y ahorita les espero de nueva cuenta aquí en la cocina. Recuerde siempre sonreír y ser feliz, porque para eso nacimos. Continuamos con más. Familia, quedó nuestro platillo listo, realmente un bocado de reyes que podemos poner en nuestra mesa con un precio de pesos y centavos. Pero lo más importante, vamos a comer la salud en una forma maravillosa y deliciosa. Como son estos rollos, como son estos, ahora sí que sorpresas que están glaseadas con esta salsa de frijoles. Si usted quiere saber más, ya lo sabe, entra a nuestra página www.televizamonterrey.tv en cuestión de 20 minutos más después de las 12. Encuentra todos los pormenores. Familia, pues les espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana en la cocina con Jerónimo. Sí, señor, el día de mañana, mañana sábado estaremos cocinando la salud en forma de tres recetas. Imagínese licuado, todo lo que hacemos en punto de las 11 de la mañana, el día de mañana les espero en la cocina con Jerónimo. Sea puntual, les espero. Continuamos con más.